... Buenas noches, muchísimas gracias, muy amables. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, que en este momento están sacándose sus atavíos de viaje, cepillándose y preparándose para la cosa. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, amigo, buenas noches. Estamos en el Club Atlético Boca Juniors. ¡Al fin! Sí, señor. ¡Al fin! En este momento, damas de Boca Juniors... El sector damas. ...están entregando a Gillespie... Bueno, les agradezco mucho. ...cuario de los tejidos con sus propios pelos. Bueno, les agradezco muchísimo. Con los pelos, no se sabe si de las damas o de Gillespie. Bueno, bueno, muchas gracias. Antes era muy frecuente tejer cosas con los pelos de uno. Sí, señor. Bordar mejor que uno. Hay que hacer una bandera de Boca con los pelos de... Sí, pero no era raro que una novia... Tenía que quererlo mucho a usted, ¿no? Claro. ...le regalara a su novio un pañuelo con las iniciales del novio tejidas con los pelos de la novia. Sí, sí. Eso era normal. Hoy da impresión. Da impresión. Claro, porque si usted se hace una colcha de pelos, por ejemplo... Sí, sí. Lo escuché mal justo. Sí. Perdón. Toda tejida. Sí. Porque se puede tejer. Peluda, como que se dice. Bueno, sí. Digamos que sí. ¿Eso no trae alimáñas? No, caspa no sé, pero piojos o cosas así. Puede ser, puede ser. Igualmente, yo no he visto nunca colchas tejidas con pelos. Bueno. Pero, en cambio, he visto manojos de pelos obsequiados para que uno los guardara como un relicario. Sí, señor. Claro que sí. Sí, sí. Y yo a veces llevaba en el bolsillo unos pelos. Cuando iba a la peluquería, juntaba del piso. Ni siquiera me preocupaba. Para no desperdiciar. Para no desperdiciar. Y, además, porque uno no sabe, ¿qué sabe la novia a la que uno le regala un manojo de pelos si es verdaderamente nuestro? Es verdad. Como comprobado. Y, bueno, cuando veía que la situación se ponía romántica y metía la mano en el bolsillo, sacaba un manojo de pelos. Por favor, señor. Y se los obsequiaba. No se usa más. Pero hoy ya eso no. No, no se usa más. No tiene mucho valor. Incluso antes la gente guardaba los dientes en una caja. ¿Tiraban algo? Perdón, porque entre los pelos, los dientes. Bueno, bueno. ¿Los huesos por lo menos los tiraban? ¿Cómo? ¿Guardaba los dientes? Nunca vi eso. Guardaba los dientes de los bebés, de los niños. Ah, sí. ¿Qué lo va a guardar? Antiguamente. Yo nunca vi eso. Incluso hasta el cordón umbilical. Sí, es verdad. Algunos guardaban el cordón. ¿Pero no se pudra o hay que frizarlo eso? No sé. Al final se pierde como todas las cosas. Sí, o se lo termina comiendo. Como el cuaderno de primer grado. ¿Dónde están los cuadernos? ¿Dónde están los cuadernos de primer grado? ¿Dónde van las cosas que uno pierde, que son todas? Bueno, el universo está hecho para ir perdiendo. Ese es el, digamos, el funcionamiento del olvido. El olvido funciona así. Todo tiende al olvido y al extravío. Saque una cosa y esa cosa está destinada a perderse y a ser olvidada. Y disculpa que se lo diga. No, sí, pero... Nosotros que estamos aquí cacareando, que somos de boca, que sé yo. No sé si cacareando es lo mejor. He pasado recién por este pasillo donde están las estatuas de muchos jugadores. Y faltan. Y siempre van a faltar. Evidentemente. La mayoría de los jugadores de boca no están. Y no, por supuesto. No están, señor. Y los que vendrán. Y los que vendrán. Y cada uno que pasa dice, ¿cómo no está fulano? ¿Usted cuál hubiera agregado en ese pasillo? No, no lo puedo decir. Pero sí lo voy a decir. A ver. Ernesto Grillo. Pero es una cosa. Eso es para usted. Cada uno que pasa tiene el suyo. Dice algo, claro. De manera que esta cancha tiende a la estatua. Más tarde o más temprano va a haber aquí tantas estatuas como jugadores jugados en la primera boca. Lo cual hace que, digamos, espacio que hoy en día está destinado a que la gente vea los partidos. Se va a poblar de estatua. Se va a poblar de jugadores sentados. Sí. En forma de estatua. Es más, aquí mismo quizás haya alguna estatua entre estas plateas. Y no lo percibimos. Está presente el presidente de Boca. Sí, por supuesto. Está aquí a Meal. Vamos a saludar. La primera noche. Claro. Bueno. No es este el tema que vamos a tratar en primer término. Sí. Ya que los jerarcas de nuestra radio nos obligan a determinados temas. Pero sí tiene que ver con este club. ¿En serio? O con cualquier club en realidad. Porque es un decálogo de reglas para comportarse en el gimnasio. Gimnasio. Bueno, perfecto. Que puede ser tranquilamente el gimnasio de Boca Junio. Levante la mano aquellos que van todos los días al gimnasio. A ver. No sé si todos. Lo he dicho. Allá hay uno. Uno solo. Una asistencia de atletas. Uno solo, ¿eh? Sí. El señor. Bueno. ¿Cómo debe comportarse uno en el gimnasio? Porque no siempre se comporta bien la gente en los gimnasios. Yo veo excesos. Vamos a ver. Primero, saludar. Bueno, va a empezar por ahí. No terminamos más. Dice, nadie tiene la obligación de charlar con su compañero de bicicleta estática. ¿Cómo compañero de bicicleta estática? El que comparte el mismo turno con usted. No, no es que... Pero no la misma bicicleta. No, no. Es una bicicleta estática que el tipo te lleva en el caño. No, señor. Porque el gimnasio está sobrepoblado. Y le va golpeando con las rodillas. Sí, exactamente. También podría haber bicicletas de A2. Sí, para aprovechar. Son cosas que la bicicleta de A2... El tándem. El tándem. Solo en las películas. No, yo anduve en bicicleta de A2. ¿Le puedo decir una cosa? Tresa y se alquilan... A ver, bicicleta. ¿Usted va a Miramar? Hoy va a Miramar. En Miramar. En Miramar va hoy a Miramar. Bueno, en Miramar. Usted también está hablando de Miramar, señor. No, y en los lagos de Palermo también. También se alquilan. Sí, sí. Bueno. Dice, no es que uno tenga que charlar con todo el mundo, pero una regla básica como es el saludo, bla, bla, bla. Pero el saludo no implica una conversación posterior, ¿eh? Esto hay que decirlo algún día. Sí, sí, bueno. Y yo te diga buenas tardes, no quiero decir que vos tengas que ponerme la mano en el hombro y decirme qué barbaridad lo que está pasando en este club. Lo mismo en el caso de un saludo mixto. De repente una señorita está en el gimnasio y uno dice, buenas tardes, listo. Esto no implica nada. Buenas tardes, ¿para qué? No, no, no dice nada. No le dice nada. Y mucho menos mientras está pedaleando, porque usted quizás... ¿Usted es de jadear mientras hace ejercicio? Sí. Bueno. Bueno, qué desagradable. ¿A qué venimos? ¿A entrenarnos o a jadear? No, no, es lo mismo, porque por el esfuerzo del ejercicio, nada, las personas jadean. ¿Y cómo usted sostiene una conversación jadeando? Es difícil. Es que cambia el sentido. Claro. Una palabra dicha con el aire normal no tiene el mismo significado que el jadeo. ¿Y jadeando? Muchos idiomas son así. ¿Cómo? ¿Jadeantes? O sea, cambia, cambia, sí, cambia el significado. Ah. Algo dicho, por ejemplo, no sabes cuánto te quiero. Sí. Claro, sí. Una cosa es dicha así y otra es jadeando que ni se haga ilusión que lo voy a hacer. El aseo y la higiene. Sí. Hay que decirlo con todas las letras. Aseo e higiene. Un gimnasio o un espacio donde se practica un deporte suele tener un olor especial. Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Qué raro que lo llame especial. Me parece que es un olor como a limpieza. ¿Estás seguro? Pero ¿a qué gimnasio va usted? Sí. Dice, salvo que las instalaciones sean muy grandes o abiertas, en cuyo caso no tiene olor especial. Claro. El ejercicio físico es normal que genere sudor. Sí, es normal. Disculpe si alguno está comiendo. No, no, bueno, ¿qué tiene que ver? Y el sudor genera algo de olor. Sí, bueno. Y bueno, ¿para qué está el sudor si no? No obstante, una persona bien aseada no tiene por qué generar un olor tan potente. Otro de los jugadores que falta. Sí, no, señor. Este, ¿qué moleste a los demás compañeros de salud? Lo que pasa es que yo quería aclarar a ustedes, son los compañeros. Perdón, ¿usted quién es? Un compañero. Siempre estamos compartiendo las bicicletas. Ajá. Quizás sientan un olor. Y es que yo hago una dieta paleolítica. Claro. Entonces estoy eliminando... ¿En qué consiste su dieta? ¿Qué es lo que come? Eliminando en sentido de matarlo. No, señor. Es por el tipo de alimentación. Es todo en base a 100% proteína. Ah, todos proteínas, claro. De repente arranco el día comiendo 5 huevos duros. Sí, había olor a huevos duros. No quiero preguntarle cómo lo termina. Bueno. No trate de enmascarar el olor... Claro. ...con desodorante. Y bueno, pero hay desodorante. Colonias o no. Porque empeoran el tema. ¿Sí? Así que lo mejor es bañarse y bañarse. Aparatos. Los aparatos los financieros. Los aparatos y otros elementos... Sí. ...del gimnasio... Sí. ...o recinto, hay que dejarlo siempre en buen estado. Y en su posición original. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted agarra, por ejemplo, una pesa y le empieza a poner las distintas discos, bueno, después cuando termina de hacer el ejercicio, tiene que dejar todo donde estaba. Todo donde estaba. Exacto. Porque después viene otro atrás suyo y tiene que usar los mismos elementos. Bueno, pero lo que más molesta, el que viene atrás, es justamente el estado del asiento. Claro. Usted se sienta, ¿no? Sí, bueno. La pesa, bueno, la pesa. Pero el asiento. Primero, la primera mala impresión es que el asiento esté caliente. Y sí, y además muchos van con una toalla propia. Pero les pido disculpas. Estuve haciendo pesas, me sudé todo. Sí, bueno, pero mire lo que es esto, por favor. Este charco es suyo. Hay que cambiar, lo que podríamos llamar, sin ánimo de ofrenderlo a usted, el forro. Bueno, señor. Del asiento. Sí. Somos compañeros de gimnasia. Claro. Pero y si cada uno lleva el propio... Cada tipo que se va, se lleva una funda. Sí, pero lo hace a mí. ¿Cuántos tipos usan esa máquina que está usando usted ahora por día? Y esta por día la están usando ahora alrededor de 300... Bueno, es imposible que la clientela de este gimnasio sobreviva un mes. Bueno, pero usted vio que también en el ejercicio y en el intercambio de fluidos que de él se produzca... ¿Cómo intercambio de fluidos? Yo llegué hasta gimnasio. Sí, bueno, sí. Pero usted incorpora también anticuerpos del otro, ¿eh? Porque es así y después no se enferma. Otra cosa es la expresividad. Sí. Porque uno cuando hace esfuerzo, digamos... Sí, le va a estar una pesa, por ejemplo. La cara se tensa, pero no hay que hacer sonidos. Sí. Y usted empieza a hacer... Eso es siempre desagradable. Pero mire, si vio los campeones olímpicos, los que levantan pesas... Hacen ese ruido. Hacen ruido. Y mucho peor. Sí. Y levantan muchísimo más que usted. Bueno, cuantos más kilos, más ruido. Sí, más ruido. No sé cómo llamarlo. Yo cuando dejo la pesa que caiga, digo, ¡tomá! ¿Me desquí? Las tira, las tira directamente que se caiga. Ah, cuando las tira al piso. Sí, al piso. Bueno, en este gimnasio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lamentablemente nosotros ocupamos un primer piso de una casa vetusta. Sí. Sí, la verdad es estar en una casa de una anciana. El piso de madera, espinotea. Espinotea. Y si usted tira las pesas al suelo así, va a pasar como pasó la semana pasada, que las pesas atravesaron el piso. Claro, caen. Y cayeron en la planta baja donde vivía una pobre anciana. Sí. Donde vivía una pobre anciana. No, bueno. Por favor, no, no, no. Encima habían instalado la losa radiante la semana pasada. Quedó. Que ya se quejaba. Sí. La anciana se quejaba de lo anterior. De los ruidos. De los ruidos. ¡Qué se vio! Sí. ¡Ay! Dice, están toda la noche así. Parece que estuvieran cayéndose. Tuvo suerte. Claro. Entonces, estos gritos y unos mataupeyas que hacen algunas personas, no tienen, no hay que hacerlos. Deben estar prohibidos. En algunos gimnasios. Y bueno, pero... Claro, los más avanzados. Eso es prohibido hacer ruido y eso. Pero no, vio que hay una arenga propia del ejercicio, del deporte. Que dice, vamos, vamos, otra más, otra más. Otra más. Así, así. Sí, eso también lo interpretó mal la vieja. Sí, sí. Y que por ahí se intercambiaba el tipo que arengaba con el otro que jadeaba. Sí, y el otro que... Y dice, otra más, otra más. Y la vieja tocaba este... Soy una señora decente. Tengo invitados en casa. Sí. Que no paran de... Vamos arriba, dicen. Vamos arriba a lo celeste. Bueno. Conversaciones. Sí. Si tenemos o hacemos amigos en el gimnasio, estupendo. Está muy bien. Pero no podemos quedarnos a charar en los pasillos o cerca de lugares donde podamos molestar, que son todos. Entropecer el paso de... ¿Usted sabe, hablando de este tema, la cantidad de parejas, hombres solos, no tienen ningún problema, ¿de acuerdo? Sí. Solos. Sí, sí. Ningún compromiso. Mujeres solas, a veces comprometidas. Y se terminan haciendo amigos. Perfecto. ¿Chao qué? Bueno, en el gimnasio, compartiendo... Hay gente sola que va a la misma hora y empiezan a compartir en una máquina, me dejas usar la cinta, ¿sí? Bueno, hay un estudio que dice que el 70% de las personas que asisten a los gimnasios están involucradas con alguien del gimnasio o una distancia no menor de una cuadra. Una cuadra no puede ser. Pero escúcheme, qué estudio. Y el 70% me parece una locura. No sé de dónde salió el estudio. Bueno, yo le estoy diciendo los resultados del estudio. Es cierto, es cierto que nosotros acá en este gimnasio... ¿Usted es el profesor? Sí, ¿no se nota? El profe. La verdad que me llegó una sorpresa. Sí, bueno, sí, soy el instructor porque es... ¿Crees que era el contador? No, no. Es un nuevo tipo de gimnasia sustentable. Sí. En donde no hacemos de más. Para parecer un pato vica que es horrible y que le salen los músculos de la sien y terminan en los hombros. Claro, claro. Lo mínimo indispensable, digamos. No, señor, es algo que sea amigable con el planeta. No, sin embargo, perdóname, pero yo vengo a hacerme pato vica. Sí, sí, bueno. Porque tengo un problema. Está muy bien. Hay un tipo que vive en la izquierda de mi casa que me la da. Ah, bueno. Me faja. Lo faja. Cada vez que me ve, pum. Pero, ¿qué le pasa? Me da una viaba. Y, bueno, imagínese, no puedo salir de mi casa. Bueno, ¿y qué? Entonces, la única solución es hacerme pato vica, un par de años de gimnasio, qué sé yo, y un día el tipo viene para fajarme y yo lo acuesto. Bueno, sí, también... Mi plan es ese. Está bien. O sea, ¿qué serie de ejercicio tendría que hacer? Tenemos... ¿Por dónde empiezo? Tenemos mucho trabajo por delante e, inclusive, habría que suspender el entrenamiento de ese tipo que viene a este gimnasio. Sí, sí. Ojo que ese tipo viene hace 20 años, el que lo faja. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos agarrarlo entre tres o cuatro. Bien. Pero, perdón, ¿usted quiere hacer musculación? Musculación. Bueno, musculación. Nosotros vamos a hacerte... Bueno, ¿me puedo anotar? Sí, espere, porque te voy a tutear, porque te veo así. De inconfianza. Sí, así empezó el tipo de la esquina. Sí. Primero me tutea y después me faj. Te voy a hacer una rutina. ¿Me dijiste tu nombre? No, no te lo dije. Bueno. ¿Cómo te llamás? ¿Cuánto que tarda en decir el nombre? No, pero... ¿Qué estás ocultando? Si no, te lo pongo yo el nombre. Te voy a mantener todo esto en secreto. Bueno, te voy a poner... Porque además, voy a confesar otra cosa, ya que... Bueno, bueno, ya que estamos en confesión. Mi idea no solo es convertirme en musculoso y fuerte, sino en pertenecer al 70% de personas que tienen alguna historia aquí. Hubiera empezado por ahí. Y estoy saludando a niñas que están saltando la soga. Digo, niñas de 35 años. Sí, sí. Bueno, aquí mismo está, te presento a Raquel. Raquel. Hola, Ra. No sabemos el nombre. Soy Raquel, la profesora de Pilates. ¿De quién? Pilates. No es una persona Pilates. Pilates. Es una disciplina. Es una... Uno se cuelga como una media res. Yo prefiero ser una persona y no una disciplina. No, bueno, sí, pero en este caso es una disciplina. Es una disciplina. Contale, Ra. Es de la antigüedad, milenaria, una disciplina que usaban todas las tribus originarias. Sí, no sé si me parece que no. Que consiste en una pelota inflada y... No, eso no es el Pilates. Es el Fobal. Esa es la esferodinamia. Exacto. Es la esferodinamia. Banten a mano una disciplina con otra. Otra disciplina. Así que bienvenido al gimnasio. Bueno, bienvenido. Entonces, ¿qué es? Musculación. Yo arrancaría por... Pilates. Ya te anoto los dos. Te anoto los dos. Pilates y musculación. Y, Mael, yo arrancaría por el tema de los muslos. Y en el otro asunto, digamos. Arrancando más. O sea, en el conversar, señoritas. Sí. Digamos. ¿A dónde le parece que me ponga? No, no, pero no es así. A mí me parece que uno se tiene que poner cerca de donde está la dama ejercitada. Bueno. Observando con atención. No, no puede hacer eso. Haciendo como que sí con la cabeza. Bueno, sí, pero... No, al revés. Pero de ahí no salí. Por eso yo lo que le puedo proponer es que venga la clase de Pilates. Claro. Hay cuatro alumnas. Tengo cuatro alumnas. Es de este momento. Con ustedes cinco. ¿Y yoga? Y yoga tengo tres alumnas. Ah, ¿qué le pasó a la otra? ¿Qué faltó una? ¿Qué le pasó? A mí me gusta, me interesa más el yoga. Bueno, entonces empecemos con yoga. Porque empezamos a saludar el sol. Lo único que no me gusta es la parte de ponerme cabeza abajo. Sí, pero es fundamental. Es fundamental. Eso se llama shiryasana. ¿Cómo se llama? Shiryasana es uno de los asanas que son las posturas del yoga. Y que tiene que ver con que la sangre le vaya a la cabeza. Todo. Le queda como una morcilla. Y se le caigan las monedas también. Bueno. Bueno. Continuamos. A ver. Gestos. Hay muchas leyendas urbanas o historias sobre lo fácil que es ligar en un gimnasio. Sí, señor. Sí. Bueno. Ahora bien, cuidado con molestar a otras personas. Con miradas demasiado hiciste. No, por favor. La pose del mirador insistente es parado, las patas abiertas, los brazos en jarra y los ojos escrutados. ¿Pero qué es eso? Un juez de línea. Y te miran. Y te miran, y te miran, y te miran. Por favor. Con esas miradas que cortan la mayonesa. Por favor. Incomoda. Hay gente que tiene la mirada fuerte. En el casino se ve mucho eso. Sí. Ismael, Ismael. Sí, Erra. El nuevo socio acá del gimnasio. No deja de mirarme. Bueno, pero porque es así. Yo hice la rutina de sentadillas. Sí. Y me mira todas las sentadillas. No, bueno, pero porque está aprendiendo cada una de las posturas. ¿Qué le mira? Las sentadillas. Las sentadillas que voy haciendo. Lo tengo al lado todo el día. Claro. Carteles que vamos a empezar a poner. Prohibido mirar. No, pero ¿cómo va? Igual lo que entra en el campo visual. Prohibido jadear. Sí. Sí. Lo que entra en el campo visual, entra. ¿Entiende? Eso es algo... Lo voy a anotar. Está bien. Yo tenía una novia que cada vez que íbamos a un lugar se enojaba porque decía que yo miraba a otras damas que estaban, digamos, tomando café. Sí, señor. ¿Por qué miraste a esa? Es natural. Sí. No, no es natural. No, bueno. Uno mira. Y yo en realidad le decía. Sí. No estoy mirando, sino que tengo la cabeza y los ojos en una dirección. Claro. Todo lo que entra en eso, que podríamos llamarle campo visual, lo veo incluso contra mi voluntad. Claro, le van pasando. ¿Qué querés que haga? Le decía una frase clásica. Sí, ¿qué querés que haga? Es hermoso. ¿Qué querés que haga? Le repetía. Si me entró en el campo visual. Claro, uno está mirando para adelante. Me entró en el campo visual. No puedo hacer nada con eso. Lo mismo le dije un día que me encontró con una. Ah, bueno. Bueno, bueno. Yo estaba... Bueno, por favor. ...abrazándola. Bueno, bueno, sí. Y lo primero que dijo fue, me entró en el campo visual. Claro, sí. Y se quedó. Se quedó y se carenció en el campo. Así que no venga a tazarme el campo con ojos de forastero. En todo caso, no hay que ser obsceno ni grosero. Por supuesto que no. Otra cosa es la puntualidad del gimnasio. Y porque cada uno tiene turnos. Para mí no. Sí, sí, porque si no, imagínese. Si todos vienen a la misma hora... ¿A qué gimnasio va usted, señor? Perdón. No, usted es nuevo acá. No me puede decir cómo manejo yo el gimnasio. Eso, bueno. Usted es nuevo. Yo he estado en señores gimnasios. Sí. Y cada uno llega a la hora que quiere. No es más así. Sí, olvídese. No es más así. Ah, bueno. No es más así. ¿Y a qué hora me tocó a ver? No, usted tiene que pedir un turno. ¿Qué horario quiere venir? ¿Me da un turno? Sí. ¿Qué horario? ¿Puedo elegir el horario? Sí. Bueno, dos de la mañana. No hay. No hay, está lleno. ¿Dos de la mañana termina el programa? Es la hora pico, es la hora pico. No me digas. Sí. ¿Y cuál es la hora que menos gente va? La una y media. ¿De la mañana? Sí, la una y media de la mañana. Bueno, déme la una y media. De una y media a dos. No hay nadie. No hay nadie. Y dos vienen, se agarran, se abre la puerta y corren todos, cada uno a su máquina, o mejor dicho, peor, varios, a una misma máquina. Claro. Bien. ¿Vio que hay máquinas en los aparatos, le llamamos, no? Los aparatos para hacer ejercicio, que no ocupa nadie porque se dedican a músculos muy subalternos. Muy, muy que nadie tiene. No, sí, todos tenemos miles de músculos. El cerrato, por ejemplo. Claro. ¿Quién va a tener el cerrato? Sí, lo tenemos. Pero usted, por ejemplo, ¿hay músculos que usted los tiene? Sí. Y todavía no se enteró. Y no sabe. No sabe. Y entonces, si usted los empieza a desarrollar... Y hay otros que yo creo que son músculos y me parece que no son músculos. Sí, todo es músculo, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Por qué no me revise y me dice qué cosa es músculo? Y, por ejemplo, esto. No, no, señor, no. Yo le pido, por favor, que seamos serios y nos tratemos con respeto. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo, sinceramente, que el gimnasio hace mal. Estoy escribiendo un libro que se llama así. ¿Cómo? El gimnasio hace mal. ¿Cómo? Como fanatismo, sí. Para mí los fanáticos del gimnasio es malo. Pero una cosa razonable... Es malo. No, no, pero... ¿Por qué dicen que es malo? A ver, dígalo. Bueno... Lo que escribió en su libro. Pero todo lo exagerado es malo. Claro. Bueno, pero porque usted lo tomó mal. Hay una cosa que es muy sencilla. El hombre de Neandertal. ¿Iba al gimnasio? Ahí está. No, señor. No. Ahí está. Bueno, pero... Listo, no discutamos más. No, 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 espere. Terminó la discusión. No, no, pero también se moría a los 19, 20 años. Bueno, eso es un crotema, yo no lo planteé. Ah, bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso a lo mejor no iban aquí. Bueno. No llegaba a... No había gimnasio todavía. Bueno, no había por qué, porque no iban. Claro. No había quien quisiera. No, bueno, pero... Los animales. Sí, señor. Los animales, por ejemplo, un caballo. Sí, sí. No lo quiero ofender. No, 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 un caballo. Pero un caballo. Sí, sí. Vio que tiene músculo el caballo. Pero cómo. Espectacular. ¿Lo vio algún caballo en el gimnasio usted? No. No, no, no. Yo sí. Nunca vi. Pero no hay caballos, señor. No, no hay, no van a haber. Lo que le digo del caballo, si lo puedo decir... ¿De qué? Ahora me cuesta encontrar... No, pues, entonces, ¿de qué me dice, señor? Me está costando encontrar... Yo le digo, los caballos de carrera entrenan... Pero no en el gimnasio. Pero no en el gimnasio, pero entrenan. ¿Dónde entrenan? Corren y hacen lo mismo que hacen los caballos. Lo mismo que debería ser un hombre para entrenarse. Sí, bueno, pero hace entrenamiento, tiene una dieta balanceada. Exactamente, si nosotros no tuviéramos la vida. El hombre de Neandertal a veces caminaba 50 kilómetros... ¿Pero qué son parientes suyos los hombres de Neandertal? Bueno, no, caminaba 50 kilómetros... ¿Cómo se llama este muchacho? Caminaba 50 kilómetros para comer. Y por ahí, como dijo Horacio Larreta, entre 20 mataban un dinosaurio. ¿Dijo eso? Sí. No lo sabía. Aunque son de épocas distintas, pero... Sí. Bueno, el ejercicio era el natural. Lo natural, señor. Nosotros con el señor... Sí, señor. Estamos a favor de lo natural. Bueno, bienvenido. Nada de gimnasio, nada. Sí, pero si usted se come una docena de medialunas naturales... ¿De qué? De las medialunas naturales... ¿Dónde venden? No, le va a salir grasa igual por todos lados y va a tener que ir al gimnasio, porque eso le da el colesterol alto. Como 10 medialunas por día, mire. Sí, claro, ahora entiendo. Está gordo. Bueno. Sí. Lo quería reconocer. Claro. Ah, bueno, está bien, con razón. Bueno, acá en el gimnasio... Yo, por ejemplo, corro 20 kilómetros por día y mire. Sí. Ah, no, perdón, perdón. No, por favor. Usted tiene que... No entiende las expresiones como son. No, 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 creí que era un juego que había inventado. Que uno decía, yo hago tal cosa y después mostraba algo. No. No es un juego que una ronda y después toma la prenda y va a la prenda. Se llama el mire. Sí. Bueno. Bueno, los voy a anotar entonces en el gimnasio. Los anoto. Tiene la promo de que la primera... Yo soy la profesora, ¿eh? Sí. No se olvide, me va a anotar en el gimnasio. Al señor. Sí, pero lo vamos a anotar en todas las disciplinas. Así va probando. Sí, sí. Va probando cuál es cuál. Bueno, última cosa. Sí. El gimnasio no es una oficina. Exacto. No, por supuesto. Claro que no es una oficina, ya lo sabemos. No, bueno, pero... Sí, hay gente que va a qué. No, que quiere decir que deje el celular, que no esté hablando cosas de trabajo. Olvídese, acá venimos a lavarnos la cabeza, ¿eh? Sí, sí, yo sí también. No, no. Porque en casa no tengo ducha. No, le digo. Entonces vengo, traigo... ¿Cómo va? ¿Quién es? Sí. ¿Cómo le va? Esto es para comprobar... Gracias. ...de que estamos en Boca Jun. No es Ferrocarril Oeste, es Boca Juniors donde estamos nosotros. Sí, señor. Bueno, pasan trenes. Me pregunto qué estarán pensando las personas que están escuchando el programa. Bueno, han llegado mensajes a través del WhatsApp de los oyentes, que es 1165855580. Aquí nos escribe Graciela de Balvanera y encontró información acerca de San Alejandro. ¿Se acuerda que hablamos? Ah, mire, ayer lo mencionamos. Es considerado el primer obispo de Capadocia. Alejandro fue... ¿Es considerado o es el primer obispo? Es considerado. Fue hecho prisionero por su fe en el tiempo de Alejandro Severo y cuando fue liberado fue a Jerusalén, donde se le nombró cuadjuntor del obispo de Jerusalén, del considerado obispo de Jerusalén. Hay una cosa interesante que me dice Laura, interesante para las personas a las que le gustan las canciones, criollas y los tangos. Soy Laura, una joven borrega de Versalles. Antes que nada, lo felicito por el programa, bla, bla, bla. Consulta. El vals Caserón de Texas. Sí, señor. En su estribillo dice. Y recordemos cuál es. El estribillo de Caserón de Texas. Es... Dice que no es el faldón del abuelo, como yo creía, sino el faetón del abuelo. El faldón, el faetón es un carro. Ah, una carrita. Es una forma de carro. Incluso hubo autos, se llamaban doble faldón. Pero es una expresión muy vieja. Y dice que los cantores confunden el faldón con el faldón. Claro. Y cantan el faldón. Y si bien se mira, no tiene tanto sentido la palabra faldón aplicada a abuelo. No. Puede ser el faldón del smoking, del frac. Claro. Pero es raro. También quizás sea más amable para el canto faldón que la T. Es mejor que, para el cantor, es preferible que sea faldón. Más cómodo. Es más cómodo. Más cantable. Que linda cosa melódicamente y armónicamente. Sí, señor. En cambio, el faldón es más difícil. Sí, es difícil. Bueno, linda revelación. Yo cuando era chico me equivocaba mucho las letras. Pero porque las entendía mal. Y claro. Las marchas patrióticas. De esas hay un montón. Sí, qué sé yo. Sí, yo creía que durante mucho tiempo pensé que Domingo Faustino Sarmiento había tenido una hija llamada Laura por aquello que decía padre de Laura Sarmiento Inmortal. Por favor, señor. Padre de Laura Sarmiento Inmortal. Digo, claro. La hija debe ser Laura. Sí, sí, sí. Si nos hablaban de Paula Albarracín, porque no nos iban a mencionar a la hija. Toda la familia. Hay cosas que yo descubrí bastante grandes. Sí, yo estaba fue la semana pasada. Sí, claro. Bueno, qué más. Aquí nos escribe Humberto Petorossi del barrio Pidia. Y le hace distintos comentarios, pero le pide si puede hablar de la automotora Orletti en algún programa. ¿De qué? La automotora Orletti. ¿Qué es la automotora? No sé. La automotriz. ¿Qué es el automotor? La automotriz. Fábrica de autos Orletti. No, no puedo. Bueno, bueno. Y acá otro le pide, Gustavo Leu le pide si puede hablar de la historia de Beu Brumel. ¿Cómo, cómo? Beu Brumel. No, Beu Brumel, sí. Beu Brumel era un dandy, lo que se llamaba un dandy. El dandy era una persona elegante, elegante hasta la exageración. De manera tal, Beu Brumel, dicen que tardaba dos horas en vestirse. Claro, claro. Elegir una corbata era toda una cosa, pero era el que imponía la moda en Londres y era tan popular que incluso se hizo amigo del príncipe de Gales, es decir, del heredero del trono. Heredero del trono, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el heredero de Victoria, de la reina Victoria. Y un día le hizo una broma al príncipe de Gales y el príncipe de Gales... No le gustó. No, no le gustó. Le dijo, ¿de qué te la da? Sí, qué bien. Y cayó en desgracia y empezó su decadencia, las alhajas amuraste y una piecita alquilaste en una casa de pensión. Bueno. Bueno. Esa es la historia de Brumel, abreviada en forma de respuesta. Pero era ese. Hay una película sobre Bob Brumel, el hermoso Brumel, eso quiero decir. El protagonista es un actor que se llamaba Stuart Granger. No sé si usted... Trabajó en el prisionero de senda, era uno medio asqueroso. ¿Y usted? Pero bueno, ese era el hermoso Brumel, el hermoso Brumel. Dale. Muy bien. Hola, Vengadores, dice, de este lado Anita de Villa de Lina, los escucho por Spotify, se me acaban los programas nuevos y vuelvo a escuchar a alguno viejo. El otro día escuché de nuevo aquel en el que habló de Salomé, Dolina. ¿Me puede recomendar alguna bibliografía sobre ella? ¿Sobre Salomé? Sí, dice Anita. El libro de Oscar Wilde. Bien. Se llama Salomé. Dale. Dice, Alejandro, ¿escuchó el discurso de Sacomano? Sí, no lo escuché, lamentablemente, pero leí las repercusiones y me pareció un buen discurso, un gran discurso, Guillermo Sacomano. Yo lo he conocido mucho en la época de las revistas. Claro, él hacía guión de historieta, ¿verdad? Hacía guiones de historieta con Carlos Trillo. Claro. Y este, por ahí no nos frecuentamos tanto como con mis amigos más cercanos, pero sí, sí lo conozco bien. Y lo que es cierto es que hace muchos años que no lo veo, que no lo veo. Pero vi fotos y lo veo muy bien y además leí algunas de las cosas que él está escribiendo, que denotan un gran talento, una escritura muy profunda. Muy bien. Pongamos el contexto para que uno lo sepa, que Sacomano hizo el discurso de inauguración de la Feria del Libro. Sí, señor. En la rural, ¿no? Un terreno hostil para los libros en general, en la sociedad rural argentina. Bueno. Dale. Y sobre eso fue el discurso, además. Es mi primera vez, la peli creo que rumana, el violín de mi padre, tiene una escena esencial en la que se escucha un... También por una cabeza, dice. Yo que hablábamos de las películas... Pero todavía hablábamos de cuántas películas contienen versiones del tango por una cabeza. Esto lo dice Vichy. Bueno. Los milagros existen, dijo. Hace varios años mi tío Ricardo fue a Capital a hacer un trámite y se cruzó a Mario Zapag al lado del obelisco. Ustedes pueden creer, en pleno centro, de todos los cientos de personas que transitan por día, se fue a cruzar con Mario Zapag. Y desde entonces se convirtió y ahora cree. ¿En qué cree? Bueno, en la existencia de la divinidad. Bueno. O en que el universo tiene un sentido. Claro, bueno. Tiene un sentido. Si yo me crucé a Mario Zapag. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Se puede haber cruzado. Si me hubiera cruzado un desconocido, bueno, sería lo esperable. Sí, bueno, pero se podría haber cruzado con cualquier otro. Yo si me cruzara, ponerle con Guillermo Sacomano. Sí. En el obelisco o en Paraguay y Ayacucho. Es normal. Se lo podrías cruzar perfectamente. Yo en ese mismo momento me convierto. Pero usted tiene ganas de convertirse, me parece. Sí. Es eso. Convertirme en otra cosa. Es eso lo que pasa. Nunca me lee los mensajes. Es verdad. Dice alguien. No lo lea. Dice esto con Estronati no pasaba. Es verdad. ¿Cuál es el santo que no está? Dice el oyente. ¿El qué? Ya me imagino. El santo que no está. Dice Santo Tomás de aquí no. Lo mandó Mario Zapag. Bueno, señor, por favor. Es un oyente. Bueno, los admiro. Me encanta el programa. Gracias por hacerme reír. Abrazos a todos. Dice Mauricio. Maestro, no me iré a la gauchada de tirarme algunas notas de la canción. Reencarnación para hacer el intento de tocarla en piano. Dice, me gustaría cantar un pedacito de papel picado. Pide de todo, ¿eh? Bueno. Al trío Free As Bird de los Beatles y así. Esto, Fernando de la Rioja, dice. Muy bien. ¿Usted tiene algo más ahí? Le pedían reencarnación, maestro, papel picado. Sí, son de, para el sordo, reencarnación, papel picado. Papel picado, qué lindo que es. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, después vemos cuando venga el sordo. Bueno, cuando llegue. A ver, yo creo que no voy a poder cantar nada, pero que me importa. Bueno, si le parece, vamos a reiterar que estamos en el club atlético Boca Juniors. Sí, señor. La semana que... Sí, pueden aplaudir. En la bombonera, en el salón Juan de Dios Filiberto, el club Boca Juniors. Si algún oyente quiere hacerse socio de Boca Juniors, porque al escuchar este programa le agarró la emoción, bueno, puede hacerlo. Concurra a... Llamando por mensaje, así como llaman para pedir la comparsita. Sí. ¿Usted dice a nuestro WhatsApp? ¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, ¿usted es hincha de Boca? Eh, sí. Ah. No sé. Yo no. Pero bueno, me gustaría ser socio de esta institución. Y bueno, hay que ser socio. Más que nada para tener un carné. Y bueno, ahora le van a alcanzar la ficha. A mí me gustan esos de cuero. No, no existe más. No hay más eso de cuero. Con una foto pegada del lado de adentro. Sí, que sea como una libretita que se abría. Sí, sí, ese. Y pasaba el cobrador también por la casa. Sí, que pase el tipo. No, no pasa el tipo. Ahora es todo electrónico. Entra con el celular y muestra un código de barra. Bueno, mire, si le parece, voy a buscar la ficha. Va usted a la puerta de Boca. Sí. Dice, yo hago 60 flexiones todas las tardes y mire. Y le muestra el carné. Ahí está, muy bien. Si le parece, voy a buscar la ficha para asociarlo. Bueno. Si Guilespi me acompaña. Por supuesto que sí. Está más o menos en Casa Amarilla. En unos minutos vuelvo con Guilespi. Por favor, permiso. Bueno, ahora que estamos solos, podemos hablar de tres personas, especialmente de una. Las dos primeras son solo para justificar hablar de una. La primera es Aristarco. Era un sabio griego, ¿no? Que había nacido allá por el año 310 a.C. y fue el primero en plantear la hipótesis heliocéntrica. Fue el primero que dijo, para mí, dice, el sol es el centro del universo. Muy bien. Todos lo miraron. Vio cómo sucede cuando es el año 310 a.C. listo, y uno propone una hipótesis heliocéntrica. Te miran por encima del hombro. Arquímedes escribió sobre él. No se conservaron las obras en las que explicó esta teoría. Según Aristarco, la Tierra rotaba diariamente sobre su eje y se movía en torno al sol por una órbita circular, decía él, una vez al año. Y bueno, andaba bastante cerca. Las estrellas permanecían estacionarias, fijas. Y bueno, andaba bastante lejos. La única obra de Aristarco que se salvó fue una llamada de los tamaños y distancias del sol y la luna. Debió ser una obra breve. ¿No es cierto? ¿Cuántas páginas puede escribir uno acerca del tamaño y la distancia del sol y la luna? Bueno, pequeño. Es lo mismo que si uno escribiera acerca del domicilio de Gillespie. Bueno, dos páginas ya lo recontrapasó. Concluyó que el sol tenía un tamaño 19 veces mayor que la luna y que su distancia a la Tierra era 19 veces mayor que la distancia que nos separa de la luna. Los números resultaron erróneos pero en realidad el sol es 400 veces mayor que la luna. Sus métodos eran correctos porque el tipo había descubierto formas de conjeturar distancias que prácticamente hoy se siguen utilizando. Lo que pasa es que calculó mal. Muy pocos le prestaron atención. Fue defendido por Seleuco de Babilonia pero no pudo sostener mucho tiempo la defensa de Distarco porque lo mataron en una guerra. Cuando a un sabio lo matan en una guerra le resulta muy difícil seguir sosteniendo si usted veía científica. Los árabes tradujeron a Aristarco en el siglo X. En esa tarea participó un sabio sirio-griego llamado Cuestaim Luca. Muy rápidamente esos conocimientos fueron compendiados como tablas aristarquianas y atesorados como revelación para iniciados por una sociedad secreta árabe llamada los hermanos de la pureza. ¿Qué secreto tenían? Que el sol estaba en el centro del universo y no la tierra. Pero antes de que se produjera aquella salvación de algunos escritos de Aristarco otro ñato Claudio Ptolomeo se encargó de refutarlos de escribir diciendo que todo eso estaba mal y tuvo gran éxito de público porque todo el mundo le creyó le creyó a Ptolomeo. Ptolomeo dijo la tierra se halla exactamente en el centro del cosmos y que estaba inmóvil la tierra. Todo eso dijo Ptolomeo. Y todos dijeron tiene razón este tipo. Dice si la tierra siguió si la tierra se moviera tendríamos que admitir muchos absurdos los pájaros que se elevaran desde la rama de un árbol quedarían inmediatamente rezagados sin poder alcanzar la misma rama rama que seguiría a la tierra en su veloz rotación tiene toda la razón del mundo. Lo mismo que pasa en un avión cuando uno salta un pájaro suelta un pájaro en un avión por eso no te dejan el avión va a mil kilómetros por hora y el pájaro se escracha contra el último asiento porque va a menos velocidad un pájaro que un avión bueno eso es lo mismo que la tierra si la tierra se moviera cuando uno salta caería a 300 metros de distancia una piedra arrojada desde lo alto decía Ptolomeo ya vio ensobervecido no aterrizaría al pie de la torre sino mucho más lejos las cosas que se tiran las flechas quedarían detrás del que las tira según para qué lado porque la tierra gira en una dirección esto si fuera así Ptolomeo decía como tales cosas no suceden es que la tierra está y pisaba sino inmóvil y todos lo aplaudían y yo también por si fuera poco Ptolomeo afirmaba que si de verdad se producía la rotación los árboles las casas a los hombres serían proyectados al espacio por la fuerza centrífuga lo mismo que pasa cuando se corta el piolín de de las aerosillas de los parques de diversiones se corta una y el tipo sale para afuera despedido y cae en las casas vecinas de los parques de diversiones donde la gente está harta de sillas voladoras con sus tripulantes que le caen en la chapa pero más allá de las refutaciones ptolemaicas la verdad es que Aristarco procedía correctamente eso dicen ¿no? en sus escritos sobre las distancias de la tierra al sol Aristarco supuso que cuando veía la media luna el sol la luna y la tierra formaban un triángulo rectángulo a partir a partir del cual se podían determinar las distancias relativas midiendo la separación angular del sol y la luna respecto de la tierra Tomá con el mismo procedimiento de triangulación muchísimo tiempo después el tema de las distancias relativas al sol fue replanteado en otro contexto en 1768 calculen ya casi en nuestros tiempos una multitud de astrónomos observaban el tránsito de Venus frente al sol porque este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir los errores de Aristarco y el capitán James Cook el último del que vamos a hablar al frente de una expedición partió rumbo al Pacífico Sur donde el fenómeno este el tránsito de Venus Venus pasaba cerquita del sol entonces bien Cook arribó a Tahiti después de navegar siete meses y medio iba despacio los marineros no sabían nada de astronomía pero aprendieron a disfrutar de las islas y especialmente de sus de las damas que habitaban las islas que parece que marcaban uno treinta y cuatro la mesa Cook llegó a Tahiti y los marineros se divertían pero un día inspeccionando las naves Cook se dio cuenta de una cosa le faltaban clavos a las naves le habían sacado muchísimos clavos los paneles se desprendían porque le faltaban los clavos y es que las Tahitianas se entregaban a los marineros a cambio de clavos y después las usaban las Tahitianas como objetos de adorno y los marineros claro ¿dónde van a comprar clavos en Tahití? iban con una pinza y sacaban los clavos de las naves los clavos de las naves uno por uno ya los sacamos pero no nos importa porque los barcos nunca clavamos yo tuve un clavo largo de carpintero y vino una Tahitiana mesa fue el clavo y dejó el agujero que lindo que es esto la carterana el caso es que imagínese cuando se dio cuenta de esto los barcos estaban casi desarmados y se produjo nomás el cruce de Venus 3 de junio de 1769 tuvo que ir a buscar tierra adentro si bien en el interior de las islas todos los marineros y después los marineros tuvieron que encargarse de rescatar los clavos ustedes saben que es fácil ocultar un clavo en Tahití así que costó mucho volver a armarlos bien mientras Cook resolvía aquellos asuntos quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green y finalmente se hizo el cálculo de la distancia tierra-sol dos mil años más tarde de Aristarco y el griego había andado cerca hoy sabemos que el valor correcto es de 149 millones de kilómetros y eso nos ayuda muchísimo aunque no sabría decirles en qué en cuanto a este muchacho este muchacho el capitán Cook los nativos de la isla Movi tuvieron una actitud descomedida con él primero lo mataron y después se lo comieron lejos de su patria los marinos de la canción los marinos de Cook compusieron una canción dedicada a este muchacho y la canción se llama justamente así This Boy That Boy took my love away Though he regretted someday if this boy wants you back again That boy isn't good for you Though he may want you too This boy wants you back again Oh and this boy won't be happy Just to love you That boy won't be happy Tell him to cry This boy won't mind the pain the pain Would always feel the same If this boy gets you back again This boy This boy This boy ¡Es el trío sin nombre! Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos, por primera vez en la historia de este programa En el club atlético Boca Juniors ¡Aplausos! 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 Qué belleza. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Vivir en un barco. ¿En un barco? Ya que estamos en la boca. Bueno. Una propuesta inmobiliaria, que en realidad no es inmobiliaria. Es mobiliaria. Es mobiliaria, porque el barco se mueve. Sí, señor. Entonces, si a usted le quieren vender un barco para vivir en una inmobiliaria, no lo compre. Claro, claro. Un barco que no se mueve, ¿para qué sirve? Es verdad. Bueno, para vivir. Le iba a decir, cada vez son más las personas que se van a vivir a barcos. Sí. Sí, sobre todo me parece, usted me dirá si esto es un prejuicio o no, pero hombres solos que usan el barco, bueno, vamos. De cotorro. Bueno. Eso es un prejuicio. No quería... ¿Es un prejuicio? Sí, claro, pueden ser mujeres solas también que lo usan. Sí, pueden ser mujeres solas. Bueno, está bien, por eso le pregunté. Puede ser un matrimonio. Sí, un matrimonio. No, un matrimonio que viva en un barco. Una mujer sola. ¿Y por qué? Puede vivir un señor solo. Sí, pueden vivir los que quieran. El barco un poco más grande, viven dos. Por ahí pueden tener incluso, lo felicito, un niño. Bueno. Bueno. ¿Y este hermoso niño? Es para usted. Bueno, doctor. Doctor. Más que una desventaja, un requisito imprescindible para vivir en un barco es vivir relativamente cerca del mar. Claro. Un río, un canal, etcétera. Claro, claro que sí. ¿Cómo cerca? Cerca del amarradero, del puerto, de lo que fuere. Es que, claro, no va a vivir en alta mar. O no va a vivir en Córdoba en un barco. No, claro. Pero no se trataba de vivir en el barco, no cerca del barco. Sí, no tener un barco. Claro. Vivir adentro del barco. Bueno. Bueno, así que el primer inconveniente que se nos va a presentar es el espacio. Porque realmente el espacio en un barco es limitado. Sí. Depende del barco, claro. Si usted se muda, hay barco de Elizabeth. No, claro. Pero, Marco, estamos hablando de 10 metros. Claro, 10 metros por 4. Claro. Y es un poquito chico, ¿no es cierto? Ese es el primer inconveniente. Pero también tenés que renunciar a tener muchas cosas. El minimalismo. Lo mínimo. Usted tiene que acostumbrarse. ¿Usted para qué necesita? ¿Usted con un calzoncillo? Bueno, dos. Bueno. Digamos, dos. Bueno, bueno, dos. ¿Para qué necesita más? ¿Qué quiere ser? Claro. ¿Qué quiere? Andar mostrando que tiene 12 calzoncillos. Claro. Uno para cada día de la semana. No, señor. Pero vio que los venden a múltiplos de 3 los calzoncillos. Sí, no te venden un calzoncillo. Yo otro día fui a comprar un calzoncillo. Y dice, tiene que llevar 3. Sí, se venden a 3. Y le repito la frase directa. ¿Para qué quiero 3 calzoncillos? Bueno, sí, porque lo van a... Ojo. Y la defa me explicó para qué. Bueno, sí. El calzoncillo caro se vende de a uno. ¿A qué le llaman calzoncillos caros? El calzoncillo, el calzoncillo deluxe, sin costuras, extra slide. ¿Cómo sin costuras? Se me va a caer. No, es todo en una misma pieza. ¿Pero qué es? Una pollera sin costura. Una minifalda. Ese no es un calzoncillo. Sí, señor. Está hecho con microfibra slide que permite la respiración. La respiración. Pero yo no respiro por ahí. No. Hay gente que respira y cómo. Suspira. Es buena idea. Perdón, estamos hablando de barco. Sí, por supuesto. Pero tener, es muy chic, tener un calzoncillo, como las toallas. Sí. Un calzoncillo bordado con los días de la semana. ¿Cómo con los días de la semana? Para cada día. Sí, lunes, martes y todo así. Bueno, sí. En este momento, tengo presente. Bueno, pero es fácil. Lunes, martes, todas esas cosas. Sí, sí, los días, miércoles, para que. Y usted, el lunes se pone lunes. Bueno, ¿martes? Incluso a las 12 de la noche, usted, no importa donde estuviera, se saca el calzoncillo y se pone que corresponde al siguiente día. No hace falta, señor. Imagínese. Imagínese que papelón, usted sale con su novia, se saca los pantalones y viene con un calzoncillo que está cinco días atrasado. Ya. Che, hoy no es jueves y vos estás con el domingo encima. Bueno, pero cuando digo que hay que renunciar a muchas cosas, si no tenga la casa llena de porquería. No, exacto. La casa es un barco. Punta basura. La casa es un barco. ¿Qué va a tener? ¿Sabes el futuro de la humanidad? Esto lo puede ver en internet. Ah, entonces sí, debe ser cierto. El futuro de la humanidad va a ser casas muy pequeñas, se llaman teeny house. El nombre técnico es teeny house. ¿Teen house? Casas flacas. Claro, es una casita donde apenas entra una cama, un bañito y listo. ¿Para qué necesita más? Bueno, un barco. Bueno, sí, está bien, señor. Y las personas se tienen que encontrar. Si te vas a vivir un barco, entonces, tenés que tirar todo lo que sobra. Todo. Todas las cosas que no usan. La mesita de luz, tírela. Tírela, pero no hay lugar para la mesita de luz. No, el mueble más inútil de todos, que es la mesa ratona, tírela. Sillones. Tírelo. ¿Esos sillones de cuero todos reempujados? Sí. Pero perdón. Afuera. Los sillones y la mesa ratona, ¿los puedo poner en la cubierta del barco? No, ¿cómo lo vas a poner en la cubierta? No es lento. Para tomar un café. Ropero. ¿Sabes lo que pesa un ropero? Se va a pique el barco. Sí. Bueno, dice, adiós a todo eso. Y en poco tiempo te darás cuenta que vives rodeado de miles de cosas que no necesitas y que no te reportan ningún beneficio. Otro de los problemas que se pueden plantear, si vives en pareja... Está perfecto. Es la convivencia. Sí. Al vivir en un espacio tan reducido, con un espacio vital limitado, bueno, la convivencia es complicada. Puede haber roces. Puede haber roces. Sí. Vive en estado de roces. Roces y fricciones. Otra de las cosas que usted tiene que tirar también es la mesa de pool. ¿Cómo va a llevar una mesa de pool? En el barco no se puede porque se está moviendo y se le mueven las bolas. Sí, se mueven todas las bolas. Y ahí empieza su mujer y dice, a ver cuándo vas a tirar esa mesa de pool. Sí. ¿Qué sé para qué tenés un pool en un barco si se te mueven las bolas? Claro. Lo mismo que los calzoncillos. No, ¿qué tiene que ver? No, señor, ¿qué tiene que ver? Ahora estaba hablando de la mesa de pool. Por favor. No puede tener tampoco ni metegol, nada que tenga bola. No, metegol también. Todo lo que requiera un nivel firme, una firmeza... Son muchísimas cosas que requieren firmeza. Casi todas. Sí. Bueno, yo le iba a decir, a mí me encanta el jacuzzi. Bañarme en un jacuzzi. Lo felicito. Pero el jacuzzi, usted, si le hace ingresar agua al barco, corre el riesgo de que se le hunde. Claro, ¿por qué no se tira al mar y vuelve? Que tiene ola, tiene todo. ¿Qué tiene el jacuzzi, señor? Bueno. Cuidado, entonces, también con el mareo. Sí, bueno, eso es el síndrome. Es por el mar gruesa. Sí. Ya sé que usted lo tiene atracado, pero igual se mueve. No, peor, se mueve peor. Se mueve peor. Se mueve peor. Usted le viene, discúlpeme, le vienen ganas de vomitar. Y bueno. Porque a veces el barco se mueve para un costado y para el otro. Pero muchas veces se mueve para un costado y para el otro y de arriba para abajo. Todo la vez. Sí, no se dice arriba, abajo y un costado para el otro. La náutica, usted sabe. Bueno. Usted quiere su nombre de mar. De proa, popa y de estribuera, vavor. Ahora. La tortilla, vavor. El problema que no va a tener es el económico. Es todo más barato. Sí, no cuesta nada. ¿En qué sentido más barato? Es más barato. Es muy barato atracar en un muelle. Tiene que ser un muelle bastante. Estaba pensando acá en la boca. No, la boca es caro. Bueno, pero... Pero si usted, por ejemplo, ya que hablaba de Miramar. Sí. Atraca en un muelle de Miramar. Sí, bueno, pero... Hasta solucionó el problema de la vivienda. No, bueno, no, pero de la vivienda, no. No sé si puede permanecer mucho tiempo ahí. No, no. No, un minuto, dos. Sí, bueno. Pero igual, es más caro... Una casa es más cara que un barco. Bueno, por supuesto. Más un barco de 10 metros como el que tiene usted, que es un bote. ¿Sabe por qué es más cara una casa? Además, piense, la casa lo que tiene es gas. Sí. Luz. Agua. En los atracaderos, disculpe el nombre. A mí si me hablan de un atracadero, no voy. Sí, sí, pero es raro. ¿Te dan agua y luz? Sin cargo. ¿Sin cargo o es raro? Sin cargo, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el dueño acá del atracadero. Sí, yo quería ver si usted me puede enchufar esto. Perdón. ¿Dónde quiere que se lo enchufe? No, no, esto, no. Señor, le pido, por favor, porque mire, estoy en Altamar hace seis meses. ¿Usted lo vio en la tele? ¿Usted es el viajero que viene de Brasil? Sí. ¿Osobuco? Osobuco, tal cual. ¿Cómo le va? Es famoso. Discúlpeme si hago puchero. También esa melodía de zapal. Acá dice que el atracadero, ¿sabe cuánto vale? ¿Cuánto? 170 euros por mes. ¿Qué le dije? Bueno, es más barato que un alquiler en un apartamento en el centro, ¿o no? Bueno, va, qué sé yo, parece que no. Claro, estos informes vienen del extranjero. Claro, sí, señor. Y uno quiere hacerse el que es barato y es caro. Es caro, es caro igual. Bueno. Además, discúlpeme, el barco tiene mantenimiento, ¿no? Es así nomás. Tiene mantenimiento, señor. Buenas tardes. Soy el de mantenimiento del barco. ¿Qué le pasa? No, escúcheme. Acá esto me lo dieron deteriorado. Mire cómo está la cubierta. ¿Las cubiertas? No. Es cubierta, el barco no lleva ruedas, señor. No, la cubierta. Ah, sí. Mire cómo está, porque esto se lo comió la salitre. ¿Quién? La salitre. ¿Quién es? No, no es nadie la salitre, es el del mar. ¿No ves cómo está todo? Esto normal, esto natural, este barco está nuevo. Perdón, ¿usted quién es? Yo trabajo con el señor acá en el puerto. Nosotros, mire, ¿ves este agujero? ¿Este? No, no, este. Se lo tapamos en cinco minutos. Bueno, sí. Y el otro también. No, 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 no. Yo lo que le digo... Igual yo necesito un agujero. Pero sí. Y como todo el mundo. Y Dios le provea. No, pará. Porque el desagote, si acá entra agua... Sí. Porque usted sabe lo que hago. Usted acá se muere de risa en la costa, pero no está. Señor, por favor. Perdón. Pero ¿sabe lo que es altamar cuando la agarra... No, que directamente... ¿O las tormentas? No vaya a altamar. Y sí, pero... Es que vive en un barco, no es que tiene que viajar a Borneo todas las mañanas. Se queda ahí. Sí, pero yo... Acá me gusta. Acá, vive, ¿dónde vivo? Acá. ¿Usted le gusta Puerto Madero? Puerto Madero. Puerto Madero, después se va a San Isidro. Si se lleva mal con los vecinos... Sí. Se muda. Se va. Bueno, pero... Y se va con Gallo Canta. Si vive en un departamento, ¿cómo hace? Sí, es verdad eso. No, acá, bueno, adiós, señor. Si es que le molesta que yo ponga disco fuerte, chau. Arranca el barco y se va a entrar a la localidad. Arranca el barco y ahí es lo más tranquilo. Se va a Quilmes. Va a tener que ejercer una barba. Sí. Hábitos de marineros. Además, llevar una mena. No, eso. A tu casa. Y que tu casa sea un barco. Se vuelven locas. No sé. Se vuelven locas. Pone música. Sí. ¿Qué música si no tenía luz? Me dijo. Mira, agacha el melón y se mete ahí dentro del barco. Sí. Y dice, mira, la verdad es que no me gustabas. Sí. Ella dice eso. Pero al ver este barco y toda esta cosa romántica y este salvavidas. Sí. ¿Qué tiene que ver? No, no, este. Ah. ¿Qué tiene que ver eso, señor? Bueno, directamente quiero tener una aventura contigo ahora mismo. No, no funciona así. Eso no es así. ¿No funciona? No, es más, le digo, la novedad del barco, ¿sabe cuánto le dura? Sí, como todas las novedades. Sí, sí. Con 10 minutos que duren, ya está. Sí, 10 minutos lo felicito de 10 minutos. No le dura ni 10 minutos. Bueno, gracias. Bueno, también ahorras y no gastas cosas inútiles. Exacto. Que realmente no necesitas. Como hablábamos recién, la mesa ratona. La mesa ratona no la necesita nadie. Nadie. Ni siquiera la casa. Salvo para romperse... La tibia y el peroné. ¿Sabés lo único que necesita? Una caña para pescar y un medio mundo. Cuidado que eso puede ser una forma de vida también. ¿Cuándo eso come? Sí, cuando quiere acordar es pescador. Ah, mire. Es pescador. O sea, se corta los pantalones hasta abajo de la rodilla, agarra una caña para pescar, pum, pescador. Bueno, pero ¿usted se come todo lo que pesca? ¿En qué sentido? No, en el sentido. Hay pescadores que pescan y la tiran al agua, ¿vio? Sí, si son muy chicos... Sí. Un pescado que todavía no se desarrolló completamente, el deber del buen pescador... Sí, señor. ...es arrojarlo. Arrojarlo, devolverlo al océano. Y entre las justistas... Incluso, por ejemplo, los mismos los cazadores en África... Sí. ...también. ¿Qué? ¿Qué? Matan un rinoceronte pequeño... Sí. ...lo arrojan al agua. No, no, pero eso es un horror, señor, lo mató igual el cazador. Hombres solitarios, pensadores... Gente que no tiene... Pero eso no es... ...unfusianos... También tiene pequeños burgueses que tienen barco, como usted. Como usted, por ejemplo. Claro. La limpieza es rápida. Sí, una baldeada. Sí, sí, porque es chico. Una baldeada cubierta echado. No, pero vio que los barcos, si usted tiene un lindo barco, tienen muchas piezas de bronce que hay que pasarle el... Pásenle un poco de brazo. Bueno, el brazo de brillametal, todo eso. Bueno, los barcos no suelen tener lavarropas. No. Esto es un inconveniente, dice. No sé, porque usa el agua de... Lo tiene el agua al lado, agarra. Bueno, sí, pero... ¿Sabes lo que tiene que hacer? Sí, me parece. ¿Hasta toda la ropa sucia? ¿Arranca el barco, da una vuelta? Claro, le pone máxima velocidad. Está toda limpia. Y le echa un poco del insult. Sí. A la vuelta, como dice el señor. Ya está. Bueno, no sé. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy lavando ropa. No lo probé eso, pero bueno. Si usted dice que funciona. Si eres soltero o soltera, es muy exótico y molón, dice el español que escribe esto. Mola. Claro, que ayer se dice mucho. Si te digo mola, quiero decir que algo da placer. Si vas de vacaciones, no tienes que hacer equipaje. Claro. Ni reservar hoteles. Ya lo que vayas a Córdoba. Y sí, pero ¿de dónde sube el barco? No, no, no va en barco. Bueno. O sí. No, bueno, pero el tipo, el que le gusta el mar de vacaciones se va a la sierra, a la montaña. ¿No va a ir a otra playa con el barco? Pero esa es la gracia, señor. Pero entonces no se va de vacaciones. Me compro un yate de 20 millones de dólares. Claro. No voy a dejar estacionado acá y me voy a ir a Villa Constitución. Pero no, pero no dijo que era más barato, que no costaba 20 millones de dólares. Bueno, pero digo, por decir algo, no puede comprar barato también. No, no, no. Tu casa te sirve como objeto de ocio. Puedes navegar, pescar, divertirte. ¿Qué chalet te permite eso, eh? Bueno, está bien. ¿Qué chalet? No, está bien, pero si usted tiene tanta... Contésteme esta pregunta. No, pero está bien, vaya y viva usted ahí en el barco. ¿Sabe lo que son los días? La humedad si usted sufre de artrosis, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué quiere? También el departamento la pasó. No, pero la humedad. Le voy a decir, para terminar, un argumento desmoledor. A ver. Cambio climático. Eso es verdad. El mar va a subir el nivel del mar. Sí. Va a llegar, porque usted quiere vivir en Aedo. Sí. Con los años del agua va a llegar hasta Aedo. Sí, señor. Y lo puede amarrar en Aedo. Bueno, sí. Ahí el mar va a llegar hasta la calle La Mayor. No, pero no sé si va a llegar hasta ahí, pero... Usted siempre sobrevive con el barco, porque va creciendo el agua y usted siempre está a flote. No, siempre está a flote. Usted no importa si sube, sube, sube. Todos... ¡Ay! Y el cambio climático y el cambio climático y usted. Ah, bueno, no sé si es así. No sé si es así. Pero bueno, se lo tomo. ¿Eh? Se lo tomo. No, estábamos hablando del barco. No, 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 estamos hablando del barco. A mí no me tiene que tomar nada. No, 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 yo lo que le digo, le tomo lo que dice... Y además, le digo que hoy es viernes. Bueno, voy a considerar lo del barco. Lo voy a considerar. El informe hizo agua por algunos lados, pero de todas maneras creo que lo podemos ampliar en días sucesivos. Pero ahora, y tras la pausa, el concierto lo despedía. Vienen los músicos, ¿le parece? Muy bien, la música. Pero antes una pequeña pausa. Gracias. Continuamos en la venganza, será terrible, desde el Club Atlético Boca Juniors, donde creo, donde creo, que está viniendo el maestro. Sí. Y ya llega al Salón Juan de Dios Filiberto del Club Atlético Boca Juniors, nuestro querido, que nunca había empoderado, maestro, el sordo, Arnaldo Cancet. Y acompañan esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del críneo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martínez Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tólela. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí. ¿Cómo está esta gente? Lo voy a poner, salir por la cancha. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Romero enganche. Bueno, no sé si es así. A Rodar Mi Vida le piden aquí, la de Fito. De Fito Paez. Va, va. Un, dos, tres. Se me hacía tarde, ya me iba. ¡Eh! Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. ¡Eh! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Y a rodar, 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 y a rodar mi vida. Que suerte te enseñan. Si un corazón triste pudo ver la luz. Si soy más liviano, el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida, uh. Dentro de mi alma, siento que me amas. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura Yo que esquive la pavura de un posible mentejón Tuve la buena intención de querer con sentimiento Pero te di manchamento que no tenés corazón Naciste con el coraje de enloquecer los llabones Y andas a los picotones mezclada en el sabanaje Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza Perdóname la franqueza que me voy a desabajar Casi me hace patinar tu pinta de vampireza Fuiste reina en los bordeles Donde estallás con valor Te menefute el amor Lo que querés son papeles Metele nena, metele Amarrócate el sellado Que se usame deschabao Y te digo con razón Que tenés el corazón Como un juez desinflado Bravo, maestro Alfredo y Enrique para el trío sin nombre le piden Ji, ji, ji Está el indio Sí, está el indio y dedicado a Juan Román Riquel Muy bien A, dos, tres, y En este film velado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muérdugo se ha distinguido La noche de cristal Que se hace a nicos No lo soñé Se enderezo y brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofrecieron mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé ¡Hey! Y se ofrecieron mejor que nunca No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Lo soñé Y nocero La imagen te desfiguró Es en realidad el Lautaro Maza Quinteto, pero Lautaro es el que canta. Esto será mañana, sábado 30 de abril a las 21 horas. ¿Dónde? Acá cerca, en pista urbana, que queda en Chacabuco 1174. Lautaro canta y el piano y arreglo, dirección, son de Oscar de Liga. Es un gran cantor, Lautaro Maza, y muy joven. Así que conviene ir a verlo mañana a las 21 horas en pista urbana, ahí en Chacabuco. Muy bien, y ahora el resplandor dorado proviene quizá del azul y oro de la bombonera y de la dorada trompeta de Vilegi. Night and Day, ahí con un saxo en do mayor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a todos incluso nos han regalado una pelota ¿cuál? yo aspiraba que nos regalaran una pelota pero bueno, todavía pero tienen que jugar mañana creo que me la mandan mañana muchísimas gracias a todos por haber estado aquí la última canción una que sepamos todos tiene que ser una que sepamos todos y que cantemos siempre en la platea de boca o en la popular de boca es esta, ustedes la van a reconocer ¿se llama? ¿cómo se llama el tema? moliendo café y dale boboboboboboboca moliendo café es el tema original nos quedamos, se fue el bajo ¿qué le pasó? se le desenchufaron las cosas sí, a mí se me rompen las cosas en general ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Sí, sí, sí Bien Bueno ¿Nos vamos con eso entonces? Nos vamos Gracias a todos Del Club Atlético Boca Juniors La venganza será terrible Por M750 ¿Vamos? Vamos ¡Un, dos, tres y... 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 ¡Gracias!